Muy buenas tardes. Muchas gracias por su fidelidad acudiendo a esta tercera conferencia del ciclo sobre Carlos V, arte e historia, arte con historia como proponía José Riello el último día. Al enfocar con este título a largo del anteayuste de Aquirrana a Bruselas la cultura visual del rey y emperador, intentaba situarnos en una perspectiva que no fuera exclusivamente hispánica, sino ser conscientes que cuando llega en 1517 a ese tazones que no acaba de gustarle y tiene que buscar refugio y reparo, reposo nocturno en Villa Viciosa, nos encontrábamos con una adolescente, si queremos, probablemente mucho más maduro de lo que pudiéramos suponer si hacemos el cómputo de los años desde nuestra perspectiva actual, un hombre nacido en Gante, un hombre que ha permanecido hasta cierto punto como huérfano durante todo el periodo, diríamos, de su vida consciente, desde, diríamos, momento en que cumpliría los siete años, bajo la tutela de una tía como Margarita de Austria, pero alejado de una madre, Juana la Loca, de un padre difunto desde 1506, y, por lo tanto, un hombre que se descuelga en la costa del Cantábrico sin tener conocimiento de una sola palabra de la lengua castellana o española, cuyo aprendizaje le va a exigir, diríamos, las primeras cortes con las que va a enfrentarse en Castilla. Lo cual puede parecernos hasta cierto punto extraño que Fernando el Católico no exigiera desde el momento en que cumpliera los siete años que pasara, diríamos, de las faldas de un ámbito de una casa real femenina representada por la viuda del príncipe don Juan Margarita de Austria y que, bueno, se integrara dentro de lo que habría sido la corte fernandina para haber sido formada como primogénito de Juana y de Felipe el Hermoso. Y, evidentemente, desde las primeras fechas de su nacimiento va a ser, diríamos, recibido desde una historiografía, desde una literatura que lo acoge como uno de los grandes, diríamos, caballeros de la estirpe borgoñona, uno de los descendientes, diríamos, de Felipe el Bueno o de Carlos el Temerario y nieto, fundamentalmente, de un personaje como el emperador, que va a ser de inmediato, el emperador Maximiliano I. Las imágenes de los textos de Olivier de la Marche, Le Chevalier de Terminé, publicado por primera vez en 1483 y que va a ser un texto que va a permanecer, diríamos, desde sus primeras lecturas en Flandes hasta su muerte, acompañándole en la pequeña biblioteca que le va a acompañar hasta sus últimos momentos en Juste, está demostrándonos a la par que otra publicación, de Jean Molinet, el poeta de lengua francesa, La naissance de Charles d'Autriche, publicado también en 1500 y que conmemora, diríamos, da la bienvenida a este mundo a un Carlos de Gante como futuro archiduque de Austria. Quiero decir que el momento en que nos encontramos con Carlos en un contexto que poco o nada tiene que ver con el mundo español, a pesar, diríamos, de la viuda de edad de Margarita de Austria o de los pareja, de abuelos Fernando e Isabel la Católica. Si nos fijamos en una de las primeras representaciones de Carlos dentro de lo que se denomina la familia, yo creo que habría que adoptar un título menos anacrónico y que fuera la parentela de Maximiliano I, pintado en torno a 1515 y que hoy se conserva en Viena como pareja de otra tabla, que es la que muestro en la parte derecha de la diapositiva. Es evidente que lo que se nos presenta por parte del pintor de corte austriaco Bernard Strichel es una familia de Maximiliano, que es el personaje que está a la izquierda. Los dos, hombre y mujer, de edad adulta, serían precisamente María de Borgoña y Felipe el Hermoso. Los tres jovencitos, Fernando, el segundo hijo, por lo tanto el futuro emperador, Carlos y Luis, futuro rey de Hungría, que acababa de ser adoptado por Maximiliano I. Pero en Pandán, y por lo tanto combinándose con una imagen doble, lo que tenemos es la parentela de Cristo. Por lo tanto, lo que se está jugando, y desde cierto punto todas las inscripciones que aparecen en la parte superior o la parte inferior del lienzo, son precisamente estas identificaciones que yo he señalado. Cleofás, el hermano de San José. Santiago Alfeo el Menor. María Cleofás, que es la que hace, diríamos, de María de Borgoña. José IV, que es el número 4. Justo, Simón Celotes, hijos de María Cleofás y un consobrino o primo que sería hermano de Santiago Alfeo, que correspondería a Melena Larga, de todos conocido, Luis de Hungría. Quiero decir que la imagen nos está planteando un tema que es el de la visión dentro de un campo que sería el de las analogías entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el mundo contemporáneo de la realeza de la monarquía austriaca. Y, evidentemente, debiera ser algo tomado de un libro hoy no muy leído, evidentemente, el Triduo Christi et Extribus una María, publicada en torno a 1517 por Jean-le-Ferre de Tapla, un humanista francés, en el cual, en el otro cuadro, pues se nos establece toda una serie de personajes que son los que están identificados también con sus respectivas inscripciones para facilitar la lectura y la intelección de la tabla que tenemos delante de los ojos. Ese poner en relación a la familia del emperador y, por lo tanto, diríamos, a Carlos V y sus hermanos, o el futuro Carlos V y sus hermanos, con un mundo del Nuevo Testamento, no va a ser ajeno, diríamos, a la actuación de Halago, si queremos, del personaje que va a convertirse en rey de España, en rey de Castilla y Aragón y otros reinos de la península y, evidentemente, después, en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se vincula con David de Salomón en algunos textos que escriben algunos de los personajes más importantes del círculo, diríamos, carolino, como es el obispo, que termina como obispo de Murcia, Gerardo de la Marque, que es el personaje representado en el grabado y que, en unas gestas de Carlos V, pues va a introducirlo como un personaje hasta el otro punto en paralelo. Quiere decir esto que el personaje Carlos de Gante, hay que situarlo, diríamos, en un momento en que probablemente podemos quejarnos de su formación o de su mala formación como un español o un castellano con los comuneros o, incluso, diríamos, con los agermanados del Reino de Valencia. Pero, evidentemente, también, al ser un personaje que no puede ser exclusivamente, diríamos, propiedad de nosotros los peninsulares, va a tener una influencia radical en lo que va a ser el devenir histórico de una España en el siglo XVI, que va a sufrir, diríamos, un proceso de europeización radical, mucho mayor de los comienzos casi titubeantes que podían haberse situado en el reinado de Alfonso V el Magnánimo, desde el momento en que los españoles o los aragoneses desembarcan en un mundo napolitano del sur de Italia y de Sicilia, o en un segundo momento con las guerras de Italia, en las que otra oleada de españoles va a poner el pie en el reino partenopeo. Evidentemente, Carlos V, como Carlos todavía de Gante, lo que está es presentándose a su propia familia y, hasta cierto punto, al conjunto del mundo, como un personaje cuyos elementos fundamentales son el toison de oro, su pertenencia desde 1501 a la orden, y el broche, que evidentemente lo que nos muestra en la parte superior de la imagen, que son el eslabón y los de las piedras de sílex, que permite, diríamos, encender la llama como uno de los elementos básicos de la decoración del gran collar del toison al lado del vellocino descubierto por Jasón y los argonautas. Es decir, de 1500 a 1558 transcurre la vida, desde 1515 se convierte en señor de los Países Bajos, diríamos el primer título en principio oficial, desde 1516 en gobernador del Reino de Castilla, desde el XVI, y hasta cierto punto me ha interesado colocarlo, rey de Nápoles, un mes antes de que sea, diríamos, exija ser tratado como rey de Castilla y que sea reconocido en Valladolid el año XVIII por parte de las Cortes Castellanas. Dos meses después, rey de Navarra y hay que esperar, hasta cierto punto, todavía algún tiempo a que las Cortes de Zaragoza lo juren en el oro, lo conozcan como rey de Aragón y, en paralelo, rey de Sicilia y rey de Cerbeña. Y, evidentemente, todos los cuadros que podemos encontrar están repitiendo prácticamente un modelo, no solamente artístico, sino con los atributos que él intenta presentar con ligeras variaciones en cuanto que el paso del tiempo, aunque fueran unos meses, pudieran traer a su propia fisonomía. Naturalmente, este personaje va a tener toda una serie de cambios, como somos todos susceptibles. Muy probablemente, la estancia italiana, básicamente, diríamos, desde Génova a Bolonia para ser coronado en 1520, de ser coronado en 1530, como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, iba a transformar al personaje en una medida que probablemente no había previsto ni siquiera él. Y, evidentemente, va a comenzar a interesarse a lo que sería la representación de los hechos históricos de una manera, diríamos, absolutamente nueva, incluso dentro de un contexto, diríamos, internacional. Las imágenes que yo he elegido como portada del conjunto del ciclo de conferencias nos mostraban algunos de los personajes sacados de esos cartones, que después veremos también como tapices, que se conservan también en el Museo de Viena y que representan diez cartones inmensos situados en el último piso, no muy accesible, del Museo, las grandes realizaciones de los años 40 de este Jean Cornelis Vermeillen, pintor flamenco que viene a España antes de la gesta, diríamos, tunecina. Y que en este punto se representa él mismo en diferentes cartones, en diferentes tapices, en diferentes grabados, que va a ser el destino último, más público, de sus dibujos del año 35. Vamos a ver que aparece aquí dibujando. Era conocido como Barbalunga, y no hace falta, evidentemente, explicar por qué. El personaje que está a la derecha probablemente es don Felipe de Guevara, otro cortesano y teórico del arte antiguo y moderno en los años 50. Y en la imagen de la derecha, en la parada de Barcelona, ni siquiera ya desde antes de salir con la flota española, camino del sur del Mediterráneo, encontramos al propio emperador, con la gorrilla, diríamos, de viajero, y al mismo tiempo con dos personajes, un dominico hasta ahora no identificado, un pintor, que están atentos a recoger en forma escrita, no en forma gráfica, los acontecimientos históricos que tienen delante de la vista. Algunos de los personajes no solamente fueron pintores los que acompañaron en esta campaña tunecina al emperador. Importantísimos hombres, y no voy a hacer el elenco, importantísimos hombres de armas, algunos que fueron heridos, como Luis Hurtado de Mendoza, el segundo marqués de Mondejar, en paralelo a un garcilaso de la Vega, siempre en Túnez, diríamos, casi en cierta penumbra, y que también es herido en la batalla. Carlos V fue acompañado por Jean de Nouvelle, que es un miembro del taller de los futuros tejedores bruselenses de los tapices, hechos a partir de los dibujos y a partir de los cartones, pero también un poeta, Jean Seconde, como vamos a ver, Jean Tesnier, un astrólogo, músico, matemático, un historiador, si queremos, Guillaume Van Mal, y otro personaje, Jean de Vandenesse, que forman parte, diríamos, de la corte más próxima, más letrada del personaje. Y al mismo tiempo también otro pintor, que es Germán Postma, o conocido también como Germán Postumus, que es ese personaje que está en el medio medio desnudo, enmarcado por estas figuras del propio Barbalunga y de don Felipe de Guevara, que en otro cuadro de Jean Cornelis Vermeillen es este personaje que con la cruz de Santiago y otra barba larguísima, nos mira desde su tarea también de escritor. Este es, evidentemente, Barbalunga, en un grabado, que es el grabado flamenco de los artistas contemporáneos, conociéndose como, no solamente Vermeillen, sino como Joanes de Mayo, en una latinización, y uno de los grabados que va a realizar Vermeillen durante su estancia, a partir de los dibujos, Mulay Ahmad, que es hijo del rey de Túnez, Mulay Hassan, con un ojo atento también a las antigüedades de un acartago, que todavía está hoy en día pues parcialmente en ruinas a pesar de todos los escipiones africanos que pasaran por la costa tunecina. Este es Germán Postmus en este precioso dibujo que nos enseña también, diríamos, hasta el punto, el ambiente de antigüedades que estaban, los cuales también el propio Carlos V se estaba interesando. La gran escuadra, la gran plomada del gran compás que este personaje pues está dibujando y midiendo las gigantescas basas de este mundo destruido del paisaje con ruinas romanas y una tabla espléndida que se conserva actualmente en el Museo de Liechtenstein y que nos demuestra, diríamos, no solamente Roma cuanta fuite, la gigantesca estructura de una ciudad en ruinas, sino algunos elementos como esa estructura, diríamos, en parte circular o edada que nos va a recordar algunas de las grandes construcciones del propio Carlos V como el Palacio Real Nuevo de la Alhambra Granadina que veremos con posterioridad. Evidentemente, lo que nos es más conocido para todos porque se ha visto en multitud de exposiciones, porque están en el Palacio Real, es la gran serie de los doce tapices de la Guerra de Túnez desde la primera de las escenas en las que el cortejo imperial rodea en Barcelona al emperador antes de embarcarse. Lo que interesa también es, diríamos, señalar que al mismo tiempo que es una representación evidentemente gráfica de todos y cada uno, diríamos, de los eventos de la guerra, es la parte escrita, bien en una lengua internacional como es el latín en la parte inferior o una larguísima inscripción en castellano que permite, diríamos, una precisión absoluta de lo que tenemos delante de los ojos. Todos somos conscientes de que, sí, las imágenes valen más que mil palabras, pero yo no lo creo, a pesar de que me dedique a la historia del arte, porque sin una apoyatura textual, sea oral o sea escrita, no hay posibilidad realmente de entender las imágenes que tenemos delante de los ojos. Quizá la segunda imagen sea una de las más importantes, porque nos da en esos textos de entrada algunas de las intencionalidades, no voy a decir del propio Carlos, pero sí diríamos de este círculo absolutamente internacional que está rodeando al personaje en 1535. Tenemos de nuevo al amigo Barbalunga que sostiene esa gran inscripción que se añade a las dos que ya hemos visto. Una representación no con el norte en la parte superior, sino como era normalmente la cartografía de esta época, con el sur en la parte superior. Por lo tanto, tenemos aquí Cádiz, el Estrecho de Gibraltar, Ceuta y hacia allá, evidentemente, pues el mundo tunecino y la península ibérica, pues esta piel de toro que al revés de como estamos acostumbrados a verlo, pues nos aparece en la parte de la derecha. Y evidentemente se nos cuenta una historia muy larga desde la impía turcaron cupiens de la parte inferior a una narración que en castellano plantea que habiendo Jairedín, Barbarroja, Capitán General de la Mar, de Solimán, Príncipe, etcétera, 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 pero no me interesa tanto, diríamos, lo que cuenta estrictamente, hablando en este segundo Gran Tapiz, como lo que cuenta el personaje que con medida estricta, con un compás en la mano, desde esa postura, diríamos, de presentador teatral o de festayuolo en la terminología italiana contemporánea, nos da una imagen completamente distinta a la que, bueno, nos ha llegado también de Túnez desde uno de los dibujos que probablemente los militares o los ingenieros que acompañan al emperador nos dejan de la propia Túnez y que se conserva en Pamplona en el Archivo General de Navarra. Así que, nada, tiene que ver, diríamos, ni con la voluntad de exactitud ni de conmensuración que están detrás ni tampoco en los que van a aparecer las escenas de la conquista de Túnez en lo que se denomina el peinador de la reina, por lo tanto, las habitaciones teóricamente más privadas que de haber vuelto a Granada Carlos V habría disfrutado en la zona del antiguo palacio de los reyes nazaríes y que, bueno, no tiene en absoluto ni el detalle ni la parsimonia gráfica en la narración ni tampoco, diríamos, las intencionalidades que señala el propio, diríamos, Vermeillen haciéndose el mismo portavoz. Cuenta de leguas, cuenta de millas porque la conquista que Carlos emperador de Romanos V de este nombre y primero entre los reyes de España hizo en África el año 35 pero lo que me interesa es lo que he señalado en amarillo. Solo se figura en esta obra y se está refiriéndose a toda la serie de tapices doce enormes la semejanza del hecho cuanto más al propio fue posible y porque para bien entenderlo conviene tener noticia de las regiones y provincias en que los negocios pasaron y de donde los aparejos se proveyeron en este paño se tratará de ello tan al natural que ninguna cosa tocante a la cosmografía se puede desear. Teniendo mucho más respecto a la precisión de su asiento que a la propiedad de la pintura y así como esto se ha hecho en lo de la mar conforme a la cosmografía así en lo de la tierra el pintor ha observado lo que a su arte se debe. Esto es está utilizando diríamos registros figurativos visuales que son distintos para acentuar el aspecto diríamos científico matemático del mapa y al mismo tiempo diríamos el arte de la descripción pormenorizada de una tradición claramente flamenca que va a llevarlo a ser un prodigio en la descripción de los diferentes navíos que ocupan el espacio marítimo a la descripción incluso con toques evidentemente cuasi diríamos gore si lo decimos desde nuestra perspectiva de léxico contemporáneo en el cual los muertos la mayoría de las veces evidentemente musulmanes tunecinos pues aparecen ya prácticamente corruptos en figura diríamos de cadáveres ya casi antiguos entre los cañones o figuras diríamos femeninas en las cuales el detalle en la representación o en la voluntad de representar telas de un mundo islámico o inscripciones en la jarra con la que va a paliar la sed de los combatientes pues representa evidentemente un prodigio de aproximación a una descripción pormenorizada en la cual diríamos los flamencos mucho más que los italianos estaban llevando la bandera en comienzos del siglo XVI como la habían llevado en el siglo XV y evidentemente esa es diríamos la gran cultura en la cual hay que asentar la gran cultura visual en la cual hay que asentar a un Carlos V que se ha formado a lo largo de toda su juventud prácticamente hasta llegar por primera vez a Italia en el año 29 y en el año 30 evidentemente la pretensión de estos dibujos no era exclusivamente que se pudieran hacer unos unos tapices que no se llegaron prácticamente hasta los años 50 a presentar como imágenes en público sino a publicar lo que era a través de los medios de comunicación contemporáneos el último grito a través de la estampa y de la seriación de la estampa bueno unas grabados que van a terminar también en los años 50 siendo publicados por parte de uno de los grandes editores de Europa y en una en como son Franz Hogenberg sobre estos dibujos de Cornelis Vermeyer con una presentación evidentemente un título constituyendo diríamos prácticamente un libro que se podía cuyas páginas se podían pasar y tener una experiencia bueno monocolor evidentemente no de grandes dimensiones pero con la misma fidelidad que hemos visto en tapices o que hemos visto en cartones es evidente que el salto diríamos cualitativo en la descripción pormenorizada es incomparable con lo que sería diríamos los dibujos conservados en el Louvre o los tapices que se van a realizar de la batalla de Pavia la cual no había asistido evidentemente el propio Carlos V el año 25 en el milanesado y que le iba a permitir diríamos la dominación del ducado de Milán tenemos un conjunto también de tapices con una ordenación pero evidentemente había sido un encargo de los estados generales para Margarita de Austria conmemorando y sobre dibujos de este Bernard van Orley que desde un primer momento había sido artista al servicio al servicio del emperador pero evidentemente es distinto el que el emperador estuviera presente en Túnez y la voluntad diríamos de explicitar con todo detalle por parte de autores especialistas en la figuración o en los testimonios literarios escritos que iba a llevar a Carlos V que va a seguir diríamos con esa dimensión llevándose a otro artista en este caso holandés a si queremos el desastre de Argel en 1541 de Argel conocemos un grabado romano de este medio español medio italiano Antonio de Salamanca o Antonio de Salamanca que nos muestra la ciudad en 1541 algunos grabados muy posteriores que no tienen ningún tipo de intención digamos de demostración fidedigna de lo que ha sido la batalla y por último diríamos la representación que encarga a este Cornelis Antonis Zunna pintor y corógrafo holandés que hace la representación que se publica en 1542 mucho más parca en tanto que hasta ese punto no había sido una gran victoria sino todo lo contrario Antonis Zunna estaba también al servicio del emperador había realizado unos retratos como ese a caballo como esto en la esquina superior y sobre todo era mundialmente conocido porque había hecho una representación dedicada al emperador el año 38 de la ciudad de Amsterdam vista a buro de pájaro que iba a terminar grabándose en 1544 y que es digamos la primera gran representación de la ciudad holandesa evidentemente le interesa la imagen le interesa también el texto le interesan las memorias la conferencia de doña Carmen Sanzayán tocó hasta cierto punto de forma muy prudente la historia de las memorias de Carlos V en tanto que no todos los historiadores y habría oposiciones entre unos y otros en reconocerlos como un trasfondo verdadero de aquello que ha llegado hasta nosotros a través de una historia de un texto dictado por el emperador a este Guillaume Fanmal en unos días que descansan en el Rhin que después habría sido traducido habría tenido el encargo de traducirlo del francés al latín que después conoceríamos a través de una copia en portugués y cuyo traducciones pues me han dejado bastante que desear como para haber requerido en el siglo XIX dos traducciones distintas y cuyo manuscrito portugués desgraciadamente se ha traspapelado en el Lugo se ha traspapelado en la Biblioteca Nacional de París y por lo tanto nadie puede hacer una lectura ni codicológica ni textual verdaderamente seria desde este texto evidentemente hay elementos que son interesantes sabemos que las memorias fueron dictadas porque es quizá lo más interesante porque tenemos testimonios del propio Guillaume Fanmal que lo hemos visto acompañando el año 35 a Túnez al emperador y al cual se le encargó que hiciera esa traducción al latín en paralelo a la traducción que es la que muestro en este libro de la izquierda del texto de don Luis de Ávila y Zúñiga sobre la guerra de Alemania y por lo tanto sobre la victoria si queremos de Milberg que iba a realizar y publicarse en 1550 también porque tenemos el testimonio de Juan Paz de Castro que había conocido a Guillaume Fanmal durante los años del concilio de Trento también por la correspondencia entre el señor de Pret y Fanmal es decir que existieron lo que conozcamos hoy sea hasta cierto punto una transcripción verídica pues no tenemos absoluta seguridad pero evidentemente el emperador mantuvo con él hasta su muerte en Juste un manuscrito que el testimonio como por ejemplo un vejecio de Re Militari o unos dibujos de fortificaciones que se lleva también diríamos para su entretenimiento final en Juste con un texto en el cual el inventario señala que un librillo de memorias con manecillas por lo tanto cerrable con las manecillas de cierre y una pluma de oro de escribir por lo tanto diríamos él había mantenido y después pues parece que se entrega a Luis Quijada o se entrega a otro guardajoyas y después se entrega pues a Felipe II y quizás se mandara a Simancas o quizás se hiciera con el texto la Inquisición y liquidara una de las la Inquisición una la copia original del manuscrito del emperador evidentemente lo que ha llegado hasta nosotros pues introduce elementos que nos pueden si queremos desconcertar si somos mínimamente ingenuos uno de los textos fundamentales desde mi punto de vista si aceptamos diríamos el que no sea un fraude decimonónico es que en el momento de entrevistarse después de la derrota de la victoria de Milberg con Juan Federico de Sejonia lo que le importa según el propio emperador no es tanto diríamos el combatir la herejía del mundo germánico como recibir diríamos el reconocimiento como emperador de todos los príncipes arzodispos electores del sacro imperio entonces diríamos hay un elemento diríamos de política por encima de la dimensión diríamos religiosa de conseguir una unidad católica para todo el orden germánico naturalmente después de Túnez el cambio ese cambio de paradigma que se estaba gestando desde su contacto con el mundo italiano pues lo iba a llevar a encontrarse no solamente en un contexto de halago de su persona en el antiguo en el nuevo testamento como miembro de la orden del Toison como emperador sino también diríamos como miembro de una ascendencia de un mundo romano les muestro evidentemente dos imágenes muy contrapuestas por un lado uno de los dibujos de Perín del Vaga para uno de los grandes arcos de triunfo con la que se recibió la ciudad de Génova en 1533 Génova va a suponer diríamos a través de las construcciones y de las pinturas de la Villa Doria o del palacio del almirante Doria un impacto diríamos de lo que sería una villa de lujo la cual no tendría muchas oportunidades el emperador de poder construirse en España a la orilla del mar como la villa genovesa la otra es la gran puerta en Palermo donde va a llegar después de la victoria en Túnez levantada mucho más tardíamente pero en conmemoración y en recuerdo de lo que habría sido el aparato efímero a través del cual habría entrado en la calle principal camino de una catedral que está inmediatamente después a la izquierda quedando el palacio de los reyes normandos y del mundo bizantino a la derecha en Roma en 1536 iba a ser recibido con toda la prospella de hacerlo entrar a través de una serie de arcos de triunfo como el gran emperador general triunfante faltó que lo hubieran digamos pintado de rojo como a los emperadores o le hubieran dicho recuerda que eres mortal que no sabemos que se lo dijera a nadie pero evidentemente los grandes arcos que conocemos solo a través de los dibujos del arquitecto pontificio de Pauro III Antonio de Asangalo el Giovanni y uno de los miembros de su equipo Giovanni Francesco de Asangalo nos demuestra diríamos el ámbito en el que tuvo que estar en las semanas que transcurren en Roma incluso que desde Nápoles el propio Antonio de Asangalo y muestra una reconstrucción de un gigantesco solo conservamos exclusivamente un dibujo de un cuarto uno de estos he echado un poquito de tiempo en cuadruplicarlo para ver lo que sería un gigantesco palacio real instalado en Nápoles para digamos desde esta ciudad pues hacer el dominio del conjunto del imperio un punto en paralelo a las propuestas a Felipe II de trasladar la capital desde Madrid barra Valladolid hasta Lisboa pues la propuesta evidentemente de los italianos de que situara en el centro del Mediterráneo y en Italia y atraerlo con una gran construcción de un palacio real pensando además que las grandes propuestas para los aragoneses de Nápoles de fechas anteriores procedían nada menos que del mundo de los Asangalo al servicio de Lorenzo el Magnífico a finales del 480 no sabemos si con absoluta seguridad porque el testimonio que tenemos de su visita turística llena de curiosidad al Panteón procede nada menos que de Cervantes y desde otro punto pues no nos podemos creer a Cervantes a pies juntillas pero si no a Fosse de Ero Sarebe dentro vato lo que nos cuenta Cervantes es que el emperador quiso visitar el Panteón de Roma lo cual es perfectamente inteligible y al mismo tiempo subir hasta el óculo o el impluvium desde el exterior de la cúpula se asomó contempló el espacio centralizado del edificio romano y un cortesano dijo ay emperador si yo me arrojara lo abrazara y me arrojara por el agujero al suelo pues sería famoso para siempre bueno como el que quemó el templo de Diana en Éfeso el cual pues sabemos el nombre pero nadie lo recuerda quiero decir que el impacto fuera nada más que una visita desde bueno como el resto de los mortales que no nos dejan asomarnos al óculo del panteón o desde el pavimento como cualquier turista que se mueve por el edificio estaría diríamos también señalándonos la centralidad de un personaje que contemplaría el mundo el pequeño mundo de una arquitectura centralizada desde la cúspide como si fuera el ojo de Dios con una mirada cenital y eso está a otro punto y estando en Roma tendríamos que conectarlo con una de sus primeras experiencias casi infantiles pero que tuvo que dejar una huella importante en un Carlos Negante con nueve años pero probablemente al cual le contaran mucho más mucho tiempo después lo que el gran cardenal de la Basílica de Santa Croce en Jerusalén en Roma un español Bernardino López de Carvajal había presentado en una homilía en Malinas en 1511 a no estoy seguro que sea 1511 o 1508 que hubiera presentado delante nada menos que del emperador Maximiliano el cual prácticamente se estaba vendiendo y traicionando a Fernando el Católico a Margarita de Austria ¿cuál es la idea? el personaje es este que muestro la portada de la homilía adoptísima reverendissimi domini cardinalis in sante crucis utriusque filosofía de faz bueno tendríamos un texto raro pero en el cual presentaba algunos de los elementos de casi lo que podría ser una agenda futura del emperador por un lado a pesar de que estuviera vivo Maximiliano va a reconocerlo que en cuanto muera el abuelo se tiene que convertir en el emperador un emperador en paralelo al advenimiento de un pastor angélicus por lo tanto de un papa que controle convierta toda la humanidad empezando por los musulmanes a la religión cristiana y crea y cree la unidad digamos de conciencia de todo el mundo uniendo se le está señalando los cuatro elementos de Europa como si fueran los cuatro ríos del paraíso que convoque un concilio general no sé si es contradictorio después de haber conseguido la unión con de la mano del pastor angélicus y después que conquiste Jerusalén como diríamos pretensión última de cualquier digamos rey de la cristiana cruzada y máxime de un caballero del toisón de oro es decir que la lectura que tendría que haber recibido y probablemente la monserga de la tía y de todos los elementos de su corte ya estás predestinado a conseguir unas y otras cosas se combinaría con la tradición diríamos del propio sacro imperio Durero en 1512 había hecho esta gigantesca representación de Carlomagno en las salas del palacio Vaticano se está reconociendo la importancia capital de un Carlomagno y el propio Carlos V la va a reconocer nada menos que en 1520 cuando se traslada a recibir la corona del rey de romanos y acompañado por un obispo italiano que va a terminar siendo el obispo de Santo Domingo Alessandro Geraldini le confiesa que donde se quiere enterrar cuando se muera y al mismo tiempo cuando dé su primer testamento en 1522 va a contar otra historia pero no importa es en en el espacio centralizado de la capilla palatina de Aquisgrán una capilla palatina que tiene evidentemente unos recuerdos de logia casi de presentación a través de esta gran ventanal transformado en época evidentemente gótica en la cual el emperador como un emperador romano se presentaría a sus tropas se presentaría a la corte carolina desde esta especie de estructura que queda a la entrada de la capilla palatina edificios centralizados que no eran solamente diríamos los futuros romanos podía encontrar y eso todas las ciudades que Carlos V va a visitar con cierta asiduidad como es Lieja con una de las iglesias importantísimas también de época incierta que es la iglesia de San Juan con una estructura desde otro punto también en paralelo a la de la capilla de Aquisgrán tendría que hablarle de la construcción que estaba en vías de quedar empantanada de la gran capilla centralizada que el emperador inicia en 1514 en la catedral de Espira y que se va a detener pero de la cual todavía conservamos figuras importantes de los emperadores en lo que iba a ser un monumento imperial centralizado con esa especie de estatuas columnas de los diferentes miembros de la ascendencia imperial y algo que se está también poniendo por parte de Maximiliano en su propia tumba aunque vaya a tardar en irse realizando y vaya a ser el emperador Fernando II el que la completa a partir de los años 40 en Innsbruck la gran memoria de la familia histórica y mítica y mítica si queremos de los dos emperadores que está en la Forkirche de Innsbruck otra ciudad en la cual pues desde prácticamente en los años 30 el emperador visita la gran el gran monumento funerario del emperador que tenemos en el centro acompañado por esas gigantescas estatuas en las cuales tenemos esta relación de personajes entre los cuales aparece el número 1 Doña Juana la Loca el rey Fernando el Católico pero también el rey Arturo Felipe de Castilla pero también Godofredo de Bullón hasta el resto de los personajes con armadura fúnebre el archeduque Fernando II en fechas evidentemente muy posteriores lo que me interesa es un rey Arturo que se nos muestra a la izquierda un Teoberto de Borgoña rey de Borgoña bueno que parece sacado de una película estrictamente contemporánea más que de un legado del siglo XVI un Godofredo de Bullón con estas gigantescas estatuas pero también Fernando el Católico aunque evidentemente no se parezca nada a los modelos que tenemos de fisionomía Doña Juana la Loca y Felipe el Hermoso que es el único que se parece un poco más de lo que sabemos al lado de Doña Juana es decir la impresión que tuvo que a la cual tendría que asistir Carlos V lo llevaría muy probablemente a que hubiera pensado en estas en la Catedral de Granada con una rotonda como templo funerario en la cual hubiera una serie de figuras de pie que pudieran representar a los ancestros también del emperador en ese momento en ese momento de reconstrucción de la propia imagen imperial incluso en España en el gran convento de la Orden de Santiago en León se va a presentar entre Trajano y Augusto nada menos personaje que a través de las inscripciones se clarifica diríamos la identidad de los personajes o de inmediato convertirse en el modelo hasta cierto punto una actualización de lo que sería el gran emperador español que es Adriano no tanto Trajano como Adriano he recogido aquí que desde Leonardo Bruni había toda una tradición que señalaba que Adriano era español por parte de madre no por parte de padre y por lo tanto diríamos había un paralelismo con la ascendencia en una madre llamada en este caso no Domicia Paulina sino Juana de Castilla y evidentemente todos y cada uno de los teóricos de las ascendencias o de la historia cesárea desde van a insistir fundamentalmente Fray Antonio de Guevara pero tantos otros van a insistir diríamos en esa conexión entre Adriano que había tenido una especial especialísima diríamos intencionalidad arquitectónica era otro emperador diríamos afectado por el mal de piedra que nosotros asignamos normalmente al hijo Felipe II pero que desde Adriano había algunos por lo menos hijos de Española que estaban afectados por este problema había edificado va a decir Fray Antonio de Guevara el palacio real que llamó de Neptuno y en cierto punto me interesa el palacio real de Neptuno porque toda la dedicación del palacio real de Granada es a las figuras mitológicas de Neptuno y Amfícite no solamente diríamos a una conquista de Túnez como elemento fundamental diríamos del ciclo iconográfico heroico militar del palacio sino a través también de una ventana de apariciones prácticamente similar a la que estaba en San Pedro de Roma evidentemente pero también en esas construcciones palatinas que había visto en Aquisgrán o en Lieja y que van a dar esta estructura de un palacio de Neptuno que contemporáneamente esto es evidentemente la manada se había realizado en la vila Adriana de Tívoli con el elemento más próximo a la configuración sea proyectada por arquitectos italianos o por Pedro Machuca que se plasma en el gigantesco palacio de la Alhambra Granadina si pensamos también en la otra gran estructura que fomenta y que sigue muy de cerca y que propicia diríamos un cambio de proyecto y de estilo como es la Catedral de Granada encontraríamos que bueno desde el principio estaba concebida la gran rotonda como panteón del emperador hasta que cuando se pone la primera piedra del escorial pues se ordenó por parte de los capitulares de la catedral que se borraran las estrellas y el cielo estrellado azul que tenía la cabecera para distinguirla como un organismo espacial y de color absolutamente distinto al resto de las naves de lo que sería en estricto uso de la palabra la Catedral de Granada me ahorro cualquier palabra de esa especie de reconstrucción que se ha hecho con una especie de pintura azulina que a mí me pone de los nervios pero bueno no me voy a meter con los que han tomado las decisiones en el actual capítulo Granalino entonces la idea de tener un personaje entre el mundo antiguo el mundo mediterráneo y el mundo estrictamente contemporáneo que se reactualiza de una forma constante va a ser un lugar común que va a llegar diríamos a las grandes construcciones literarias historiográficas o visuales de la época carolina este es un personaje que evidentemente no muchos de ustedes conocerán el conde vicentino Gian Giorgio Trissino más conocido por ser un protector de Andrea Palladio pero lo que me interesa es que en 1547 y en 1548 publicó una Italia enorme larguísimo poema dedicado a la Italia liberata daigoti esto es liberada la Italia liberada por Justiniano y Belisario del poder de los ostrogodos dominadores como arrianos además en el mundo italiano lo que me interesa es señalar que poseemos por ejemplo una correspondencia detalladísima de todos los intentos que hace Trissino de ir hasta Augsburgo de mandar a sus sobrinos a sus hijos para que entreguen las manos del emperador la primera parte la segunda parte a través de los buenos oficios de Antonio Perrenot de Gran Vela en unas fechas que son evidentemente el año 48 va a morir el año 50 saliendo desde Vicenza y quedándose a medio camino para ir a saludar y entregarle una poética al emperador que concita desde Augsburgo una de las ciudades más importantes del itinerario carolino europeo evidentemente un ejemplar de esa nueva publicación lo que está haciendo es presentar a Carlos V como un nuevo belisario como el nuevo general capaz de destruir a los bárbaros que han asolado Italia y que evidentemente serían los franceses desde el punto de vista de un trísino que es conde imperial es decir la Italia está lleno de títulos que han recibido por parte de los emperadores del sacro imperio y por lo tanto digamos se consideran fundamentalmente súbditos de su majestad cesárea y después las fidelidades van a terminar transmitiéndolas al hijo Felipe II evidentemente las más importantes producciones en estos años que están en torno a la victoria de Milberg son evidentemente el retrato de Carlos V actualmente en el Prado de unas dimensiones muy importantes con más de 3 metros de altura en un lienzo que evidentemente casi más mayor que el natural o incluso diríamos de el Carlos Quinto y Norma que se publica en Venecia en 1567 esto es el mundo diríamos de lo que sería la propaganda carolina en estas fechas está pasando desde un mundo fundamentalmente flamenco a un mundo de Venecia el mundo de la imprenta veneciana no solamente el mundo nos puede interesar y delectar más con su policromía con su pincelada suelta con su apigarramiento de manchas de tiziano sino la correa de transmisión que supone la estampa y las publicaciones que salen de las imprentas venecianas como ese figura a caballo del Carlos Quinto de Antonio Francesco Olivieri con una portada evidentemente que cruza a través del Arco Triunfal el emperador victorioso quizá la más importante grabado que se representa con un doble infolio que tiene casi medio metro de altura es este grabado que realiza Enea Vico y que se publica en 1551 de la batalla de Milberg una batalla que representa a través de la escritura y de las alegorías que aparecen en las esquinas y de la escena del cruce del río Alvis en paralelo diríamos a lo que sería la gran narración publicada en castellano en Amberes el 48 pero también de inmediato en latín el año 50 en esa traducción que ha hecho el Guillaume Van Mal al cual le dictaba en el Rhin el emperador sus memorias texto de Luis de Avila y Zúñiga con sus imágenes grabadas de una dimensión muy distinta más próximas diríamos a la pulsión coreográfica que hemos visto en Cornelis Vermeien en algunos de sus grandes cartones pero que intenta reconstruir fidedignamente todos y cada uno el emperador asediando la ciudad de Ingolstadt o el cruce del río del río que hemos visto en la imagen diríamos mucho más de cerca mucho más de cuerpo a cuerpo con a cierto punto intentando de la imagen de Nea Vico que intentaría diríamos transmitir lo que sería el sentimiento de los combatientes más que una visión a cierto punto distanciada del cruce del río y naturalmente el Carlos Quinto en Milberg representa diríamos no solamente una de las culminaciones de lo que sería la imaginería del retrato vuestre del héroe militar contemporáneo supuestamente la antigua pero solamente voy a hacer una reflexión porque estoy seguro que mi colega que cerrará Fernando Checa que cerrará el ciclo y que hablará de la imagen del propio emperador pues se dilatará a mí me interesa señalar diríamos las conexiones con lo que sería un Carlos de Gante esto es no solamente un Carlos formado dentro de lo que sería la devocia moderna entre el futuro arzobispo Coroy entre Adriano de Utrecht entre Erasmo de Rotterdam que va a llevarlo a que tenga algunos textos y algunos diríamos amigos entre comillas como un confesor Carranza al cual no se le admite llegar a hacerle la última confesión al emperador mientras está en yuste a la espera de postrarse delante del Padre Eterno sino evidentemente a ese mundo de la corte ese mundo imperial en el cual Carlos V se ha formado diríamos como niño como adolescente y que va a mantener diríamos al dictarle a través de los miembros de su corte al propio tiziano lo que quiere en la representación de su retrato ecuestre como máxima imagen de su victoria frente a los príncipes y arzobispos electores del imperio lo que está más próximo como imagen es estas miniaturas si queremos de Hans Burgmeier y Johann Schonsberger de un texto fundamental en lo que sería no solamente el imaginario sino en las producciones de Maximiliano I y Maximiliano I a lo mejor desde un mundo español pues lo tenemos más como abuelo que como realmente personaje que revoluciona diríamos lo que sería la dimensión propagandística de una magnate a comienzos del siglo XVI suele pensar diríamos en el empleo de Burgmeier pero sobre todo de Durero bueno para plasmar de una forma absolutamente revolucionaria la imagen de su propia imagen como emperador dos textos fundamentales el Toyerdank y otro de ellos que ahora no voy a entrar están mostrándonos digamos el personaje que entra en combate y que del cual conservamos este ejemplo en la biblioteca de Escorial evidentemente el personaje con la gran lanza montado a caballo con una armadura contemporánea es la que nos está demostrando también que si no ha tomado un modelo que se le ha proporcionado a partir del Toyerdank el propio Tiziano alguien le había descrito oralmente lo que se quería que representara esta es la imagen completa con Erwin Holder amigo con un texto evidentemente con letras en grafía gótica alemana germánica y después el personaje que se nos muestra de las conexiones que se han hecho tradicionalmente desde los estudios de Erwin Planowski del caballero cristiano erasmiano del caballero de la muerte a partir de un grabado de Durero bueno hasta este punto quedan en entredicho cuando sabemos muchos de los elementos estrictamente modernos que están presentes en la imagen no solamente el que aparezca semiarmado con todas las piernas desnudas como un jinete de la caballería húngara a la cual diríamos había pertenecido su primo Luis de Hungría y que había muerto en una de las pérdidas más importantes frente al mundo turco en segundo lugar su armadura que es uno de los últimos productos de la armería de Innsbruck de los Helmschmidt que son los mismos que están haciendo prácticamente las gigantescas esculturas de la iglesia de Innsbruck de la Hofkirche de la iglesia grande principal de Innsbruck pero también lo que es la el armamento más moderno no la lanza imperial sino el arcabucillo de Arzón que lleva conjuntamente con una bolsa de pólvora colgado como si fuera un Winchester 73 en la imaginería que tenemos nosotros de una arma de fuego enlazada con una silla de montar esta es precisamente uno de los arcabucillos de Arzón que se conservan propiedad del propio Carlos V en la armería real de Madrid incluso en la imagen radiobráfica es un añadido de último momento es como si el propio emperador con una correa de transmisión que sería la de los propios notables los propios el cónsul antes hemos visto en el pie de fotografía de la traducción publicada en Venecia de Luis de Avila y Zúñiga un editor que es Tomás de Tornosa Tomás de Tornosa si no me desmiente nuestro máximo conocedor de la diplomacia española debería haber sido un cónsul español en Venecia que actúa diríamos como editor de circunstancias para facilitar el que unas prensas venecianas con el dinero diríamos de la embajada española hagan la publicación del texto de Luis de Zúñiga esto es no solamente un miles cristi no solamente un héroe imperial sino un héroe estrictamente moderno conectando diríamos con el mundo del imperio del abuelo y su ascendencia diríamos borgoñona caballeresca como lector incluso en juste del texto traducido en ese momento ya al castellano de Olivier de la Marche pero como un héroe no solamente antiguo sino estrictamente moderno y algo que le va a acompañar desde los momentos de su juventud hasta su desaparición en el teatro de la historia en la pequeña villa en el convento de la villa de Cuacos muchas gracias aplausos